¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo algo un poquito más diferente y es que esta vez no les traigo ni un tutorial ni les traigo un gameplay. En este día vengo a probar productos para hacer stream en el cual los conseguí en la tienda Five Below. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Ok, lo primero que hay que tener en cuenta es, aquí no vamos a cuestionar su calidad-precio. Porque, como ya saben, en Five Below los artículos se consiguen de 1 a 10 dólares, así que yo no puedo darle un review con un criterio estricto a un micrófono que cuesta 5 dólares. Así que ya sabiendo eso, vamos a pasar con el primer artículo. El primero que conseguí fue un micrófono, el cual dice que es marca Pulse Desktop Microphone. Es un micrófono, no sé, súper normal como la de la que la gente canta. Había otro que se parecía un poco más a los micrófonos con stream, tenía un pop filter y todo, pero cuando fui no lo pude conseguir, entonces el único que conseguí fue este. Pero su promesa es que es para podcast, streaming y música. O sea, que tú puedes cantar, puedes hacer stream y puedes hacer podcast con él. Viene con el micrófono, obviamente, no viene con un pop filter y viene con su stand de micrófono. Así que vamos a abrir este primero. Dando lucha a abrirla. Ok, primero, cuando abrimos la caja, es una caja súper mala calidad. Mira, se rompe de nada, literalmente. Vamos a ver. Sacamos. Y no trae nada, solamente la caja. Y este plástico para agarrar las cosas, para ponerlo aquí. O sea, que tú puedes... Ah, ok. Bueno, esa paleta es chula. O sea, que si tú te compras un brazo de micrófono, te lo puedes poner. O sea, que esa paleta es súper ápera. La entrada no es USB, es auxiliar. O sea, que ahí ya hay un poquito de problema. Este nota que es plástico. O sea, plástico, pero mala clase. Y tiene el botón de prendido y apagado. Ok, yo traté de conectarlo y... Lo puse. La computadora me lo reconoce. O sea, me lo reconoce, pero no se escucha nada. Bueno, parece que este vino dañado. Así que... No sé, no sé. Con este no se puede hacer nada. Para el siguiente producto tenemos aquí el LED Web Camera. Que tiene un light. O sea, tiene luz integrada. Se supone que es plug and play. El micrófono ya vemos que no es plug and play. O sea, yo no sé. No sé. No funcionó. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver qué es lo que hay con esta cámara. Tiene por aquí... Tape. Yo no sé. Oye, esta vaina. Que es lo peor que hay. Igual que el micro, es una caja y tiene su plástico donde agarra el equipo. Trae un manual. Super interesante. Y aquí está la cámara. Ok. La computadora lo cogió. Ey. Wow. Miren cómo se ve la luz. O sea, aquí está el cosito. La luz como azul. Un poquito azul. No es... No es tan blanquita. Ok. Ahí está apagada completamente. Y ahí como que prende un ching, un ching, un ching. Y ahí prende mucho. O sea, como que todo esto se queda igual. O sea, estoy dándole mucho y se queda igual. Y como que al final es que el... ¡Wup! Todo un subió. O sea, que... Bueno, también tiene su propio... Eh... Su propio, eso es lo importante. Vamos a ponerla aquí. Cinco. Vamos a agregarla. ¿Cómo se llama? Ok. Se llama NGS Express Cam. Wow. Wow. Es cuadrada. Ok. Entonces, ustedes van a estar viendo ahí. Cómo me estoy viendo. Déjame poner a la derecha. Ponen encima a la derecha. Super rigido. Ok. Ahí me estoy viendo. Eso sin la luz. Y ahora... No sé con la luz. O sea, que no hay tanta diferencia realmente. Si ustedes van a usarlo para jugar, para gameplay, no está tan mal. Lo único es que la tienen que alejar un poco para que se pueda ver un poco más de ustedes. Pero realmente, si es para jugar, o sea, no para... No creo que se pueda, porque cuando ustedes la alan, miren cómo se ve. O sea, no es totalmente... Esto no es rectangular. Pero en el caso de que ustedes la pongan muy para atrás, ustedes pudieran, en verdad, Poderala. Como ve esa. Y la ponen. O sea, que eso no sería un problema. Tanto. Para ellos, Shari, no está tan... No está tan bien, en verdad. Pero... Si van a jugar, está bien. O sea, ustedes tienen una esquina y también se pone bien. Déjame ver. O sea... Está súper... Si es para jugar, está súper bien. No sé. Ok. Ahí tienen la cámara para jugar. Si no es para Shari, hacer Shari. Ustedes pueden jugar realmente en esta cámara. Yo entiendo que está súper bien. Para empezar. Está súper bien. O sea que... Ahí lo tienen. Ok. Ahora vamos con el tercer objeto. El cual es la colección de Buga. Para el que no sabe, Buga, el campeón de Fortnite, hizo una colaboración con Fevilow y sacó productos a su nombre. Con lo cual la promesa básicamente es de que cualquier persona pueda ser gamer con poco presupuesto. Aquí tenemos un mouse. Es USB. Y es... Y aquí tienen unos manuales. ¿Qué es esto? Ah, esto es como una tarjeta que por lobito... Yo creo que ellos lo querían imprimir a doblado y salió así, derecho. Porque esto no tiene como mucho sentido. Esta es la parte de la P. Digo, de la A. Aquí al final. Como que la H es la A. Como pueden ver. Bueno, no sé. Aquí está el manual. Bueno, el por mouse. Y este es el teclado. Digo... Como pueden ver, es puro plástico. Tiene como una salida como si fuera un carro deportivo. Como de aire. Tiene dos botones aquí. Dos botones aquí. Las rueditas que... Dice que tiene 7200 DPI. Y ahí tienen sRGB. Pero... SRGB se controla solo. O sea, eso es lo que él quiera. No es como que tú lo puedas controlar el RGB que tiene. Aquí como que me gusta esta parte. Como que es... No sé. Como que un plástico. Como suave. No sé. El mouse como en sí es como medio... Medio raro. A mí no me gustan los mouse así. A mí me gustan más los mouse como que súper sencillos. Pero está súper afro. O sea, está bien. Realmente. Se siente súper... Wow, qué rápido. Estos botones que están aquí. Son para controlar el DPI. Para subir o bajarlo. El DPI básicamente es la velocidad del mouse. Como le damos al de arriba. Miren lo rápido que se pone. Yo no estoy moviendo nada. Y mira cómo se mueve. Entonces yo voy a bajar. Y ven cómo se va reduciendo la zona en la que se mueve. Miren. Ahí va subiendo. Ahí va subiendo. Ahí va subiendo. Y se pone muy rápido. Eso es como que para... Para eso mismo. Para mí. Sabes que es tan rápido. Tú quieres que yo formo el cursor. Tiene dos botones que supongo que son configurables. Aquí en el lado. El siguiente producto es también de Buga. De la colaboración. Y es el teclado. Porque si vamos a ver el mouse. Vamos a cambiar el teclado. ¿Verdad? Es un teclado súper básico. Es 100%. Si tiene todas las teclas. También el Numbag. Lo cual eso es muy funcional. Tiene... RGB. USB. Según lo que veo aquí. Tiene la función. O sea. Tiene todo lo que es como que un teclado normal. O sea. Ahí no hay nada que explicar. El que sabe lo que tiene un teclado. Sabe lo que tiene un teclado. Así que vamos a abrirlo. Ok. Aquí la abrí. Viene así el teclado. No viene con el plástico. Es que viene todo. Pero viene con... Como que una fundita... Boom. Básicamente. Viene con lo mismo. La tarjetita y el manual. Vamos a ver. El teclado. Sin conectar. Ok. El peso como que medio raro. No sabrá como describir el peso del teclado. Ah. Tiene los cositos para... Subir un poco más. Es grande. Eso sí yo lo puedo decir. Súper, súper grande. Vamos a ver. Wow. No suena a nada. O sea. Yo voy a apagar el micrófono. Vamos a ver si se oye. Está súper... Wow. Está súper bien. En verdad. O sea. Ah, de verdad. Wow. Se ve súper... O sea. Es que lo que digo. O sea. Para el precio que... Esto está súper bien. O sea. Está súper bien. De verdad. Está muy bien. De verdad. Precio que... Wow. Los gamers saben que tienen que tener audífonos. Y eso. Este video no iba a ser la excepción. Y aquí tenemos los audífonos de Buda. La edición. La edición. La primera edición que salió. Él sacó una edición como que limitada. En el cual son audífonos de diferentes colores. No solo negros. Yo cogí esto porque son como que lo negro. No sé. Lo cogí ya. Y sí. O sea. Básicamente lo mismo. La caja diseñó igual. Mira es USB. O tú puedes usarlo con las conexiones normales. O sea. Como que con el auxilio. Y la caja son... Súper horribles. Vienen en una funda. Sacamos el audífono. Y aquí tienen el audífono. Un audífono. Muy corriente. El micrófono... El micrófono es como raro. Como que... Ah bueno. Si se sube y se baja. Yo pensé que no se baja. No se subía y se bajaba. Para mí era como que... Y todo tenía que ser así. Si va a ver como que medio raro. Esto está muy grotesco. Puerto USB. Y imagino que coge todo por ahí. Y pegado. Eso no me gustó para nada. Tiene los otros dos puertos de micro y audífono. O sea. Está todo pegado. Eso no me gustó para nada. Esta base sota. Eso está súper grande. Súper grotesco. Y aquí conectamos el micrófono y el audífono. Ok. Y ya ahí lo volvemos a auxiliar. Entonces. Ok. Vamos. Como nos interesa el USB. Vamos a conectarlo USB. Aquí está. Prendiendo luces como cosa loca. El micrófono también prende la lucecita. Miren aquí. Lo pueden ver. Aquí pueden ver el RGB. Ok. Vamos a ver como... Wow. O sea. El... El... Ustedes saben que lo que tiene left y right. Como que el derecho y el izquierdo. Esto es enorme aquí. Miren la L. Qué grande es. Y miren la R. Ahí la pueden ver. Esto oye muy alto. O sea. Esto está súper rápido. O sea. Yo me imagino que ahí ustedes pueden escuchar la música. Wow. Esto oye súper bien. Tiene como bajo. No mucho. Pero tiene bajo y de todo. O sea. Está súper rápido eso. Guau. Qué guau. Me sorprendieron mucho. Lo... Lo... Me sorprendió mucho el micrófono. Ok. Vamos a ver entonces cómo funcionaría el micro. Ok. Ahí funcionó. Ok. Yo espero que esté escuchando. Yo no me estoy escuchando. Nada. Así que vamos a ver. Cómo. Aló. Ey. Ey. Ok. Ok. Ahí se está escuchando. Vamos a ver si yo... Si yo dejo. Se debería dejar de escuchar. Si ya no me están escuchando para nada. Estoy aquí de nuevo. Si me escuchan. Yo creo que se escucharía un poco ahogado. No sé. Me voy a dar cuenta en edición cuando esté. No recuerden que no tiene ningún filtro ni nada. Así como están escuchando. Cómo se escucha este micrófono. Como tú lo sabías aquí. No sé si lo escuchan. Ojalá lo puedan escuchar. Pero sí. Me encantaron los discos. De verdad. Un poco exagerado. Pero están súper bien. O sea de verdad. Están súper súper súper. Súper bien. Yo espero que ustedes me hayan entendido. Y porque se me claren los audios. Los dos micrófonos. Pero sí son súper bien. O sea de verdad. Están súper 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 bien. Yo creo que sé cómo poner el otro micrófono. Así que vamos. A volver atrás. Para volver a ver. Si yo puedo conectar el micrófono. Como se debería. Real Tech Audio. Ya ahí me lo está cogiendo. Ok. Yo estoy súper emocionado. Porque. El micrófono. Se está escuchando súper bien. Realmente. O sea. De verdad. Se está escuchando súper bien. O sea. Bueno. Al menos. Yo entré. Y. Bueno. Ahora mismo. Loco. Se escucha bien. Wow. O sea. Que si yo agarro. Y yo le pongo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo agarro y le pongo un filtro. Vamos a ponerle un filtro de. Eliminación de ruido. Vamos a ponerle eliminación de ruido. Ahí ustedes me tienen que escuchar súper bien. O sea. Súper súper bien. Ahora. 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 Ahí con los filtros de. Voicemail. Se oye un poco mejor. O sea. Se oye un poco bajito. Podemos decir. Pero se oye súper bien. Se oye de verdad. Súper bien. O sea. Para tú comenzar. En este mundo. En un micrófono de cinco dólares. Y se oye súper bien. Entonces lo que yo voy a hacer ahora. Vamos a quitar mi micrófono de aquí. Y vamos a poner este. A ver cómo se ve. Y cómo ustedes pueden ponerlo. Ok. Entonces. Ahí pueden ver cómo se ve. Se ve súper chiquito. Porque es súper chiquito. Obviamente. Pero se ve súper bien. O sea. Yo creo que la palabra de hoy va a ser súper bien. Con el micrófono. Pero. Wow. O sea. Al principio yo no sabía cómo hacerlo. Cómo configurarlo. Pero realmente. Este micrófono funciona. Para tú hacer eso. Stream. O sea. Ustedes están escuchando cómo se ve. No es la mejor calidad. Y que. Uff. Un chur. Señores. Cuesta doscientos dólares. Cuesta cinco. No comparen. Pero. Para un micrófono de cinco dólares. Todavía se escucha súper bien. O sea. A ustedes. Ahí. Demuestro. Lo que yo siempre les he dicho. Que ustedes pueden hacer stream. Con un micrófono. Y una cámara. De poca calidad. De poco dinero. Y todo lo van a poder hacer. Porque no depende de eso. Este video. Con el flow de cinco dólares. Porque. Ella también. También se puede hacerlo con ello. Llevamos por aquí. Cámara cinco. Aquí vamos. Vamos a ver. Espera que todo esto me dé. Aquí estamos. Entonces vamos aquí. Me he hecho un chingo para atrás. Y ahí estamos. Ahí estamos. Con un micrófono. Con un micrófono. De cinco dólares. Y una camarita. Bueno. Qué chiquito se ve. Y una camarita. De cinco dólares. También. Cuatro ochenta. Seis cuarenta. Por cuatro ochenta. Y este micrófono. Que realmente. Yo espero que se te escuchan. Yo lo escuché súper bien. O sea. Yo paré el video. Fui a la grabación. Y me escuché. Y yo dije. Bárbara. Pues a ver. Se oye súper bien. O sea. De verdad. Se escucha súper 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 bien. O sea. Esto. Esto me sorprendió. O sea. Lo que más me sorprendió ahora mismo. No fue el micrófono. Fue el micrófono. Cómo se escucha el micrófono. El micrófono se escucha bien. Bueno. No sé cómo se lo escucha ahora. Yo hablando como un canal carretilla. Súper rápido. Pero realmente está súper bien. Y nada señores. Vamos a despedir el video así. Gracias por vernos. Recuerden que estemos directos en Twitch. Todos los miércoles. Viernes. Y domingos por la noche. Recuerden seguirme en mi canal de Twitch. En mis redes sociales. Como Instagram. YouTube. Aquí. Twitter. Y TikTok. Como AmJuanKTV. En Twitch también me pueden buscar como AmJuanKTV. Y nada señores. Nos vemos en el próximo video. Adiós.